hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para ver cómo están las luces que adornan las calles de la ciudad acompáñenme a ver cómo disfruta la gente y qué tal adornadas están veamos bueno aquí vemos las luces un lugar muy bonito muy adornado realmente la ciudad o acá es el árbol tiene sus regalos miren esta toma bueno en un poquito después la demás más rato pero está muy bonito está muy interesante la gente aquí muy lindo el árbol realmente miren cómo está adornado muy bonito luces de colores la entrada de papá no es la cochera también con el nacimiento luces de colores la guía espectacular luces pareciera que bajan desde el cielo muy bonito realmente las personas las casas la puerta con el papel también y aquí también toda la calle espectacular como se ve también la mototaxi también le da un toque diferente muy bonito realmente acá el molino este lugar se ha convertido en un punto donde la gente va a tomarse fotos veamos acá también estos personajes creo que es un espantapájaros ya la casa boquetomba ahí con la calle de la nieve realmente muy bonito ¿no? y vienen las familias vienen a disfrutar a pasarla bien vienen en parejas con sus hijos vienen en parejas con sus hijos vienen a tomarse fotos veamos acá también estos personajes creo que es un espantapájaros ah no es uno de los reyes magos creo me confundí pero bueno muy bonito realmente realmente el corazón rojo justo 14 de febrero bueno no tocar descarga eléctrica muy bonito la verdad entonces aquí la gente va a tomarse fotos miren aquí otro otro personaje más realmente muy bonito el lugar miren muy creativo también mira la luz dentro de una botella también usando reciclaje también wow la toma de la casa es espectacular muy bonito parece que parece que estoy en el cielo creo muy lindo la gente acá viene a divertirse a tomarse fotos vienen a comer otros vienen a llorar no sé por qué pero bueno miren el pozo el pozo ah el pozo también wow wow la cantidad de luces la cantidad de lugares muy bonito también están las chicas de Frozen también no podían faltar al fondo veo a Mickey ahí está muy bonito ahora la luna azul aquí también este señor también no sé quién es pero creo que tiene creo que tiene una escoba en la mano creo que está listo para volar pero no sé pero muy bueno los adornos de verdad las luces se ven bonitos se ven bonitos los adornos el postre también lo han pintado también ahí muy linda la foto acá vemos las familias vemos las familias cómo se divierten cómo están aquí ahorita wow realmente es un espectáculo muy bonito es un mini tour espectacular 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 la entrada también acá una toma muy bonita una toma me alejo me alejo con mi cámara portátil con mi me alejo wow realmente es para disfrutar qué lástima ustedes que ven desde el youtube y ustedes acá pero bueno el que puede pues muy bonito muy bonito muy bonito los colores la gente cómo disfruta realmente vamos a ver la entrada hacia la puerta también muy lindo los cisnes está Mickey está la gente también todos los personajes el gallo las jirafas las princesas uno de los siete enanos un hongo de Mario Bros realmente también está campanita realmente no falta nadie vinieron todos el hombre de nieve otra tona espectacular vamos a alejarnos para ver la gente bueno disfruta no viene se toma sus fotos están aburridos en la casa también wow pero qué toma qué toma realmente las luces muy bonitas muy bien adornadas realmente la gente de acá no sé cuánto habría invertido pero bonito lugar para disfrutar un bonito lugar señores aquí la gente tomándose la foto espectacular aquí hay el árbol también adentro seguimos seguimos aquí vemos el nacimiento un nacimiento también muy bonito mira acá está también con la gentita wow acá también el hombre este hombre flaquito y largo no sé quién es y el nacimiento miren acá miren ese detalle el agua corriendo hay un señor de amarillo el nacimiento también espectacular todos los personajes ese creo que es el burrito el burrito tabanero creo que se va rumbo a Belén hay plata también la gente ha tirado monedas también hay plata allá que hay un chorrito de agua la música de fondo un gran nacimiento de verdad un gran nacimiento la estructura allá al fondo la casa iluminada realmente se han esmerado mucho al hacer esto bueno estamos visitando este lugar que está muy muy iluminado estamos visitando una de las calles de la ciudad muy lindo muy bonito señores muy lindo el lugar también realmente espectacular muy lindo miren esta toma nosotros nos alejamos bueno así que ya saben unos lugares en la ciudad donde uno puede visitar caminar pasear un rato para distraerse para estar feliz un rato para estar feliz quizás un lugar para una fotito un video para tener más seguidores pero bueno muy lindo la verdad realmente cae la noche y las luces crecen de energía se llenan de poder el señor también con su bicicleta mira no se quiere quedar atrás también ilumina también el señor se ve que está se ve que está bien prendido el señor pero bueno muy lindo la verdad bueno espero que les haya gustado la verdad el lugar con mucho detalle creo que uno de los pocos lugares así que he visto acá por aquí y ya estaremos bueno muchas gracias espero que les haya gustado espero lo visiten y hasta luego estaremos muy pronto en un nuevo video no 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 Gracias por ver el video.